Dios está en control, Dios está en control. A veces me imagino a Dios moviendo un gran tablero. No sé si hay alguien aquí que juega ajedrez. Hoy en Netflix hay una serie muy buena que se trata de ajedrez. Y a veces siento a Dios de esa forma, moviendo piezas. Entonces, nosotros del otro lado del tablero, viendo cómo el Señor mueve las piezas, nos asustamos. Nos enloquece el que Dios mueva las piezas y no sepamos por qué las está moviendo el Señor. Señor, nos preocupa, pero yo quiero decirte que Dios es un buen jugador de ajedrez. Y Él está moviendo las piezas este año de formas inesperadas. Nadie pensó que sucedería lo que ha sucedido. Nadie pensó que las piezas se movieran de tal forma. Habíamos planificado mucho para este año, pero Dios movió las cosas de una manera inesperada. Solo quiero decirte que estés tranquilo, que tengas paz, porque el Señor no es un Señor inexperto. No es un Dios tonto. Él es inteligente. Él es sabio. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces tienes que estar tranquilo. Tienes que estar tranquilo en tu corazón que las piezas que Dios está moviendo, los personajes que Él ha eliminado en tu vida y los personajes que Él ha agregado en tu vida este año, tienen un propósito. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre, Dios siempre tiene un plan. Y yo quiero que descanses esta noche en ese plan. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Quiero que hoy cierres tus ojitos con tranquilidad. En este último domingo del año, y te puedas dormir hoy con felicidad en tu corazón, creyendo que en estos últimos días del año Dios te va a sorprender. Aún no termina este año 2020. Yo estoy seguro que esta semana será una semana de buenas noticias. No sé si alguien me está escuchando bien, pero aún no termina este 2020. Y yo estoy seguro que no vamos a terminar este 2020 con tristeza. No vamos a terminar este 2020 con angustia. No vamos a terminar este 2020 con luto, enlutados, enviudados. No vamos a terminar este 2020 con dolor, con amargura en nuestro corazón, diciendo, ¡ay, qué año tan malo! ¡Qué año tan doloroso! Ni siquiera quiero que termine. ¿Qué año tan penoso? No vamos a terminar concluyendo eso. Dios nos va a sorprender. Prepárate porque mañana lunes, martes, miércoles, una sorpresa especial Dios ha preparado para ti esta semana. Este 2020 Dios te va a sorprender. Escúchame bien, este 2020 Dios te va a sorprender. Pondrá el Señor en tus manos las respuestas que necesitabas. Si te estás conectando esta noche conmigo, quiero decirte que Dios te va a sorprender. Escúchame, Dios te va a sorprender. Cierra tus ojos ahí conmigo. El control de todo, el control de todo, lo tiene el Señor. El control de todo, el control de todo, lo tiene el Señor. Sé que hay un plan y ni un propósito yo he de cuestionar. Tú me sostendrás, tu palabra es mi guía y mi seguridad. Sé, sé que hay un plan y ni un propósito. Tú me sostendrás, tú me sostendrás, tu palabra es mi guía y mi seguridad. Eres mi seguridad. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Esperaré en él. Dios tiene lo mejor. Oh, Dios tiene el control. Oh, su voluntad, su voluntad perfecta es. Esperaré en él. Dios tiene lo mejor. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Me gusta esta parte que dice... No me preocuparé Si mi futuro está en él. Oh, la angustia ya se fue. Todo depende de él. Su voluntad perfecta es. Esperaré en él, Dios tiene lo mejor. Dios tiene el control. Dios tiene el control. No sé si recuerdan esta canción. Es de la película de José de Monitos. A ver... Tú, Dios, tienes un plan. Lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Es hermosa esa canción. Ya hemos completado la hora de transmisión, así que estamos llegando al final de este live. Quiero decirte que siento de parte del Señor poder conectarme también mañana. Y nos vamos a conectar cada noche hasta el día de Año Nuevo. Nos conectamos hoy, nos conectamos mañana, lunes, a las 11.30 de la noche, martes, 11.30 de la noche, miércoles, 11.30 de la noche. Estas últimas noches de este año 2020 vamos a terminarlas adorando. ¿Qué te parece? Estas últimas noches de este año vamos a terminarlas adorando. Así que conéctate conmigo mañana, corre la voz, para que puedan conectarse mucho más el día lunes. Algo sobrenatural sucede cuando adoramos, ¿sabes? Y qué mejor forma de terminar este año 2020 adorando y agradeciendo a Dios. Hoy estaba con Christopher en la habitación y me decía, Franco, estoy impresionado porque cada una de las cartas que Pablo escribió, las escribe en condiciones muy difíciles. La gran mayoría de sus cartas inspiran ánimo a la gente y yo que estoy estudiando a Pablo, me decía Christopher, me doy cuenta que las situaciones y los contextos que lo estaban abrazando eran para literalmente tirarlo todo a la chuña. Es impresionante cómo puede haber paz en el corazón de un hombre que está experimentando tribulación. Creo que eso solo lo provoca Jesús. Y es por eso que hoy hicimos esta noche de adoración y es por eso que mañana, el martes y el miércoles, estas últimas noches vamos a adorar. Porque en medio del dolor, en medio de estos contextos difíciles de enfermedad, ha muerto mucha gente. En Chile ya van más de 17 mil muertos a causa del COVID, sin contar las personas que han muerto en otros países. Estas fiestas, quizás para algunos, han sido muy dolorosas, muy dolorosas. Y yo quiero entonces adorar esta noche y las noches que siguen por ellos, por quienes han sufrido. Dice la palabra que debemos llorar con quienes han llorado, que debemos sufrir con quienes han sufrido. Y vamos a elevar adoración en estas noches que quedan del año por los que han sufrido, por los que han visto a sus seres amados partir. Quienes han sido tocados no tan solo por el COVID, sino también por el cáncer, por tumores, por distintas enfermedades. Y en estas navidades y en estos años nuevos que vienen, no van a haber abrazos, sino nostalgia, dolor. Ha sido un año difícil donde hemos masticado la rabia, donde hemos masticado la incertidumbre, donde hemos masticado la angustia. Pero en medio de las tribulaciones vamos a adorar. Señor, vamos a adorarte. Vamos a adorarte. No hay otra palabra en nuestra boca que es adoración. No llenaremos nuestros labios de queja, no llenaremos nuestros labios de dolor, ni menos de reprocharte nada. Tú tienes el control, tú tienes el control. Eso es lo que vamos a exclamar en estas noches. Que tú tienes el control, que en ti reposa nuestra alma, Jesús. Que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta. Tú estás en control de todo esta noche. Tú estás en control de mi familia. Tú estás en control de mis finanzas. Tú estás en control de mi matrimonio. Tú estás en control de mis hijos. Tú estás en control de los porvenir. Porque mi bienestar no proviene del segundo o del tercer retiro de la AFP. Mi bienestar no viene de alguna reforma del gobierno. Mi bienestar proviene de ti, Señor. Tú eres mi bienestar. Tú eres mi rey. Tú eres mi presidente. Tú eres quien gobierna mi vida, Señor. En ti, Señor. Bajo la sombra de tus alas, esta noche podemos dormir seguros. Bajo la sombra de tus alas, podemos dormir tranquilos. Tu presencia, Señor, libertando a los oprimidos. Declaramos una palabra de libertad esta noche para los oprimidos. Que los oprimidos, que los angustiados, que los presos que están en las cárceles, salgan y experimenten tu libertad en el nombre poderoso de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!